¡Ey! ¿Os gustan los juegos cosy y... ¡No! ¡Otra vez no! ¡Un dragón! ¡Pero déjame en paz que eso lo acabo de poner nuevo! ¡Eso! ¡Vete de aquí y no vuelvas! Hasta dentro de 11 años. Bueno, me da tiempo a reconstruirlo otra vez. Como os iba diciendo, tenéis ganas de un juego tranquilo donde podéis gestionar vuestra ciudad medieval obteniendo recursos y no parar de jugar nunca porque nadie está contento nunca. Siempre pasa algo. Cuando tengo piedra, no tengo madera y si no tengo carbón, no tengo panadería y ahora tengo demasiada comida porque se nos ha podrido porque los del almacén no sé qué estaban haciendo este verano. Ah, que los mandé a construir un teatro. Perdonad, esta vez ha sido mi culpa. No ha sido profesional de mi parte. Lo estáis haciendo genial, chicos, de verdad. Kingdoms and Castles me ha tenido sin parar de jugar y en principio solo tenía que probarlo un rato y ahora solo pienso en mi ciudad y en cómo hacerla más grande. Su gameplay es muy sencillo. Empezamos eligiendo nuestro reino. Podemos hacer que lo forme en varias islas o hacer la forma que queramos en el modo creativo. Podemos elegir también la dificultad que son cuatro niveles en total. Este es el primero y más sencillo en el que ningún vikingo nos invade que mira que son pesados que llevan 70 años invadiéndome y llevándose mi dinero. Y todo porque me centré en construir una biblioteca. ¿Sabéis qué? Estáis históricamente equivocados. Nadie llevaba casco con cuerno. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque tengo una biblioteca. Pero sí queréis unos rateros de cuidado. Luego tenéis el segundo nivel que también es sencillo y es con el que yo empecé. Después otro más difícil y este que va de sobrevivir el tiempo que pueda porque te van a matar. Como veis, aunque es un juego relativamente sencillo podéis convertirlo en un reto. Una vez tenemos nuestro terreno ¿Qué hacemos? Pues a reinar. Construimos nuestro castillo y gestionamos bien nuestros recursos. Construimos casas para que nuestro reino pueda crecer y vamos mejorándolo para que vengan los pijos. A eso les podemos subir los impuestos, ya veréis. La forma de organizar todo esto es mediante la barra de prioridades. Tenemos un número de habitantes que irá creciendo junto a todas las actividades que iremos necesitando. Por ejemplo, si nos hacen falta piedras tendremos que mandar gente a la cantera. También gestionar los negocios que funcionan con recursos como las panaderías que necesitan carbón y que junto a las tabernas dan de comer al pueblo. Tened en cuenta esto porque a mí se me han quejado de vez en cuando con lo del hambre. La cosa siempre es quejarse. Podéis pausar el tiempo o adelantarlo para que pase más rápido. Me he pasado adelantando. Se me acaban de morir unos poquitos aldeanos. No pasa nada. Acaban de llegar nuevos aldeanos. Bueno, los campesinos que entran por los que se mueren de peste, ¿eh? También podéis añadir al mapa otros reinos controlados por la CPU con los que puedes crear alianzas o enemistades. En ellas podréis hablar con ellos y escoger opciones de diálogo. ¡Qué de posibilidades de drama! ¡Me encanta! ¡Lo hemos conseguido! Bequilandia está remontando. Se está convirtiendo en un buen sitio. Y ahora sí que tengo ejércitos. Cuando lleguen esos estúpidos vikingos ya veréis. Pero ¿no veis que no podéis entrar? Que lo tengo todo amurallado. ¡Ay, que me queman la muralla! ¡Pero haced algo, chavales, que os he pagado! ¡Por fin! ¡Los hemos vencido! Solo me ha llevado unos 100 años. ¡Uy, duy, maldito vikingo! ¿Ese es el dragón? ¿Qué? ¿Que me lo quemas? Está bien. No estoy de acuerdo con tus políticas. Kingdom Sandcastle fue creado por Lion Shield Studios y publicado por Bleed Wars Games. Un estudio de españita. Que han publicado en consolas juegos como Super Meat Boy o They Are Billions. Y porteado títulos como Divinity, Original Sin 2 y casi 60 juegos más. Por supuesto, han publicado este juego en Playstation 4 y 5, Xbox One y Series. Así que ahora lo tenéis disponible en estas plataformas. Echadles un vistazo. ¡Os lo ordeno! Las colaboraciones de la bequí.